Buen día, hoy día vamos a recordar la desinfección de las manos con la técnica de alcohol gel. Tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos como por ejemplo despojarnos de los anillos, de sortijas, de brazaletes, de relojes. En caso de las damas tener las uñas recortadas, sin esmalte y mucho menos uñas postizas. Esta técnica aproximadamente dura de 20 a 30 segundos y son 8 pasos. Empecemos. Paso 1 es la dispensación de insumos que son aproximadamente 5 ml que equivale a 3 puff. El paso número 2 es la distribución del alcohol gel por nuestras manos. El paso número 3 es la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. La palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 vendría a ser los interdigitales de nuestras manos. El paso número 5 va a ser pulpejos y nudillos. Primero de la mano izquierda, viceversa, hacemos la mano derecha. Pulpejos y nudillos. El paso número 6 vendría a ser el pulgar. Desde la base, limpiamos el pulgar de la mano izquierda primero, luego el pulgar de la mano derecha. El paso número 7 vendría a ser palma de la mano izquierda con pulpejos de la mano derecha y viceversa. Palma de la mano derecha con pulpejos de la mano izquierda. Luego, el paso número 8 podría decir recién que mis manos están limpias. Hoy día vamos a recordar la higiene de manos en la técnica de huejabón. Para ello tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos, como por ejemplo, liberar nuestras manos de anillos, de pulseras, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin las uñas esmaltadas, mucho menos uñas postizas. Una vez que cumplamos esos requisitos, vamos a empezar a hacer la higiene de manos con huejabón que tiene una duración de 40 a 60 segundos. Empecemos. Paso número 0. Primero tenemos que abrir nuestro caño a regularizar. Y el paso 0 es humedecernos las manos. Nos humedecemos las manos. El paso número 1 es dispensar del insumo. En este caso es clorexidina al 2%. Aproximadamente 5 ml. El paso número 2 es la distribución del insumo. El paso número 3 sería la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda. Y viceversa, la palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 va a ser los interdigitales de nuestras manos. El paso número 5, los pulpejos y nudillos de nuestras manos. Y viceversa, la palma de la mano izquierda con el dorso de la mano izquierda. El paso número 8 viene a ser enjuagarnos nuestras manos hasta retirar el jabón. Luego procedemos a secarnos nuestras manos. Es el paso número 9. El paso número 10 es cerramos el caño con el papel, dispersamos, lo ponemos en el tacho negro. Y el paso número 11 decimos, mis manos están limpias. Gobierno del Perú, el Perú primero.